Oh Virgen, oh Virgen, Madrecita querida, Virgen del Rosario, gracias Madre, también queremos doblar rodillas frente a ti, San Francisco de Asís. Gracias, santos patrones, porque nos han permitido llegar hasta aquí, nos han acompañado hasta este momento, donde nosotros, el convite original 4 de octubre, se siente agradecido, se siente feliz. Sabidos, de que sacamos adelante, la cultura y tradición de Guatemala, además, con el corazón ferviente de emoción. Hoy, toda la gente que se ha volcado hacia este lugar, en la pista de baile, se inclina hacia ustedes, humildes de condición y de corazón. Porque son ustedes quienes nos brindan todo su amor, toda su paciencia y todo su fervor, a través de este humilde baile. Es como nosotros, los conviteros y conviteras del 4 de octubre, rendimos homenaje ante ustedes. Gracias, gracias Dios Padre Todopoderoso, por regalarnos, esta tarde y esta noche, este día, con toda su paciencia y amor, para que nosotros vengamos ante los pies, de quienes, sublimemente, nos regalan 365 días del año, el amor, el cariño y la pasión de poder estar. Un año más, un año más, lleno de muchas alegrías y tristezas, pero, a pesar de todas las vicisitudes, estamos en este lugar, y decimos, un logro más, con el corazón en la mano. Hoy, gente, de muchas partes de Guatemala, se reúne, para rendir homenaje a nuestros santos patronos, San Francisco de Asís, gracias Padre, a nuestra venerada y querida madre, Virgen del Rosario, muchas gracias. Gracias, gracias Padrecito, por tu amor, tu cariño, y todo lo que nos has dado, durante todos estos días, hasta la llegada de este día. Tú sabes, que durante todo el año, nosotros te enteramos, y hoy, estamos sabidos, de tu bendición, de tu amor, de tu cariño. Además, si no fuese, por la mano fuerte, de San Francisco de Asís, es que nosotros, no estuviéramos en este lugar, hoy, con un movimiento, multitudinario, Marín Borges, la voz de Zuri, comité original, 4 de octubre, mi querido amigo y maestro, Gabino de León, y este servidor, estamos contentos, con el corazón en la mano, de la manera más humilde, venimos de rodillas, a pedirles, que nos sigan bendiciendo, durante muchos años más de nuestra vida, hasta el momento, hasta el momento, en el que Dios, Padre Todopoderoso, nos da la dicha, y el permiso, para venir en espíritu y en alma, a disfrutar, a través del espíritu, en un movimiento como este, de nuestro, de nuestro lugar de confort, de nuestra colonia, de nuestro pueblo, de nuestra aldea, ya lo mencionaba antes, la aldea que posee, el lugar en vista hacia toda Guatemala, el lugar número uno, vista hermoso, su nombre lo dice, y hoy, estamos alegres, felices, contentos, con lágrimas, con lágrimas, en los ojos, decimos, gracias, San Francisco de Asís, gracias, Virgen de Rosa, por todo su amor, por todo su cariño, y por todo lo que nos han regalado, a través del trabajo, de nuestros negocios, de todo lo que hacemos día con día, tratando, tratando de sacar adelante, a vista hermosa, y hoy, ante ustedes, ponemos, este, precioso, homenaje, convertido en baile, para ustedes, maestro, y podemos, hablar de Guatemala, Guatemala, no tiene nada que envidiarle a otros países, Guatemala, Guatemala, conocido a nivel mundial, como el país de la eterna primavera, con esas notas, turbiales de nuestra marimba, símbolo patrio nacional, donde hoy, la marimba, la voz de su niño, desde Quetzaltenango, la ciudad de los altos, nos ofrece, majestuosamente, estos temas nacionales, que iniciara, con el tema, San Francisco de Asís, hoy, los amigos, que forman parte, los que conforman, 4 de octubre, culminan su actividad, en un año más, son varios años de lucha, varios años de tenacidad, varios años y meses, de ensayos, donde hoy, han llevado, hacia cada uno de ustedes, ustedes, se llevan estos gratos recuerdos, a través de sus compilas, a través de su audición, las notas morenas, de nuestra marimba, hoy, comparto este micrófono, este escenario, de mi gran compañero, y amigo, colega, como lo es, Joaquín Camill, uno de los grandes impulsores, también, del baile de compite, de diferentes puntos, de nuestra República, de Guatemala, mi querido Joaquín, mi aprecio, mi estimación, mi admiración, a tu persona, donde hemos podido compartir, en varios lados, en varios sectores, de nuestra bella patria, Guatemala, escenarios, majestuosos, como los que hoy, tenemos con la marimba, la voz, desunir, así es maestro, muchas gracias, y nos vamos entonces, amigos y amigas, con el aplauso fuerte, para los chicos del compite, fuerte los aplausos, ¿qué pasó con el aplauso fuerte? Desde, creaciones, BR Artes, los amigos, de BR Artes, creando el traje, de la primera pareja, vamos a presentar, hacia, este momento, delante de ustedes, santos patronos, Padre Santo, nos bendecimos, y bendecimos a los demás, ante ustedes, ellos son, Nicolás Pachán, y Ramón Alvarado, nativos, del mundo maya, fuerte los aplausos, fuerte las palmas, ¿qué pasó con los aplausos? Maestro, bueno, seguimos, acá con ustedes, queridos amigos, felicitando, muy cordialmente, a Don David, y Tokay, por medio de él, es que se está llevando a cabo, este hermoso espectáculo, de la quema, de fuegos biotécnicos, así mismo, si, queremos agradecer, a los Nicolás Pachán, a Don David Tokay, que en este momento, ha hecho gana, de su presencia, ahora sí, queridos amigos, mucha atención, vamos, a ver el rostro, nada menos, de Don David Tokay, y Sofía Tokay, mucha atención, que escuchen esos aplausos, señores y señores, al compás de nuestra marimba, Don David Tokay, y Sofía Tokay, que se escuchen esos aplausos, para que ellos también, se sientan congratulados, con los esfuerzos, que ellos han realizado, el día de hoy, por favor, por favor, simbra, marimba, tu canto, melodías de cristal, ante, el sonar, de tus siglas, Guatemala vibra, ante la emoción, del corazón, y de lo que somos, las raíces, queremos también, que en la house, los bendiga, a todos por nombre, amigos y amigas, presentamos ante ustedes, a los amigos, de la tercera pareja, ¿dónde están? Con la mano arriba, por favor, tercera pareja, con la mano arriba, ellos son, Selvin Pazán, y Neftalín Huabuch, bajo los trajes, de una película, muy conocida, por todos en Guatemala, y ellos hoy, vienen a presentarse, ante nosotros, hoy, ellos vienen, a descubrir su rostro, dejando ver, quienes son, los que han estado, aportando estos trajes, maestro, el tiempo es suyo, buenos saludos, cordiales para todos, que nos pasen bien, queridos amigos, nos sentimos muy bien, compartiendo con ustedes, una noche sensacional, con este fondo nacional, de nuestra maripa, vemos, precisamente, en estos instantes, señoras y señores, al distinguido, caballero, Antonio Chocohay, que se hace acompañar, también, de Willy Chocohay, quienes, portan, el disfraz, de Samurai, protector del dragón, sigan por favor, fuertes los aplausos, para, Antonio Chocohay, y Willy, Chocohay, gracias, gracias, maestro, es enorme, el saludo, para todos los amigos, que se han volcado, hacia, este movimiento, multitudinario, también, quiero saludar, a mi amigo, Johnny, desde, Fogen, de Centroamérica, el amigo, disfrutando, con toda su familia, y bueno, vamos a celebrar, junto, a la pareja, número 5, donde está, la pareja, número 5, con la mano arriba, queremos pedir, y felicitar, a Santiago Velázquez, de la pareja, número 5, porque, hoy, llega, a un año más de vida, gracias, ante ustedes, Otto Velázquez, y Santiago Velázquez, y uso, Penny Gumpis, el payaso bailarín, fuerte los aplausos, fuerte las palmas, maestro, bueno, ahora vamos, con la pareja, número 6, así que, la pareja, número 6, vamos, con Magdalena Box, así que, Magdalena, hace acto, gracias, perdón, de su presencia, en esta ocasión, queridos amigos, que se hace acompañarte, Magdalena Box, así que, por favor, escuchamos estos aplausos, que muy bien se los merecen, ya que el día de hoy, es una noche de fiesta, una noche, donde ustedes, y nosotros, nos lo estamos, pasando muy bien, donde ustedes, su familia, va a llegar, y retornar a sus hogares, todos, con ese estrés, que ha quedado, en este centro, de la pista, porque, sabemos, de que muchos, han venido, con penas, y sus sabores, hoy, con la presencia, de ustedes, nos han alegrado, mucho a nosotros, y por qué no decirlo, también a esta pareja, así que, vamos a esperar, en este momento, a Magdalena Vogue, y Maidele Vogue, diosa, de la tribu, del águila, es la pareja, número, seis, así es, maestro, gracias, donde está, la pareja, número, siete, donde está, la pareja, número siete, con la mano arriba, gracias, es, un excelente, trabajo, el que ustedes, realizan, al exaltar, las tradiciones, y la cultura, de Guatemala, también, el agradecimiento, a cohetería, la bendición, porque, son quienes, nos regalan, todo, todo lo que ustedes, observan, los juegos, pirotécnicos, que hoy, estamos, disfrutando, presentamos, ante ustedes, a la pareja, número siete, con fuertes aplausos, ellas son, Teresa Paul, y Andrea Cotug, bajo los trajes, princesas, egipcias, fuertes los aplausos, fuertes las palmas, bueno, que gusto nos da, sinceramente, estar con ustedes, queridos amigos, vamos a presenciar, en esta ocasión, la pareja, número ocho, ellos, también, muestran, todos, el interés, sobre el deseo, de poder participar, en esta ocasión, vamos a ver, en este proceso, el rostro, el rostro, de Rigo Boc, quien se hace acompañar, de Magnor Boc, ellos, son los guardianes, de la fantasía, de San Francisco, de Asís, así que, es, la pareja, número ocho, el momento, en el que, el último suspiro, de nuestro héroe nacional, Tecúro Man, estaba, ya, en el lecho de muerte, se arrebata, con la emoción, y la visita, de nuestro hermoso, Quetzal, bañado de sangre, en su pecho, diciendo, gracias, Tecúro Man, hoy, nos sentimos contentos, nos sentimos felices, porque, se ha llegado, de mucha emoción, de mucha, de mucha, presencia, de todos los presentes, queremos presentar, a la pareja, número nueve, con la mano arriba, por favor, pareja, número nueve, ellas son, Susana Sánchez, y Ceci Juárez, bajo los trajes, de princesas, de la diosa, fuerte los aplausos, fuertes las palmas, bueno, con este, fondo nacional, vamos a presenciar, en ese preciso instante, señoras y señores, vamos a observar, el rostro de, Marta López, que, se hace acompañarte, Sandra Curajay, ellas, con este traje, de, diosa, bananas mariposas, así que, que se escuchen, esos fuertes aplausos, para, Marta López, y Sandra Curajay, la pareja, número, diez, gracias, gracias maestro, sabemos, en Guatemala, hay mucha gente, céptica, de las tradiciones, y la cultura, de nuestro país, pero que hoy, se dan cuenta, se dan cuenta, en Guatemala, así, como, exaltamos, a muchas tradiciones, que no son nuestras, exaltamos, y la cultura, y la tradición, guatemala, llega, desde la colonia, las risas, en un homenaje, póstumo, para, quien en vida afuera, y hoy, está presente, con nosotros, queremos, enviar, plegarias, hacia el cielo, a nuestro, creador, para, Tomasa, Morataya, que estuvo, años anteriores, con nosotros, en este convite, y que hoy, en espíritu, y en alma, nos visita, como un homenaje, muy especial, desde, Creaciones Mejía, de Colonia, las risas, se presentan, ante ustedes, Fernando Mejía, y Douglas Mate, ellos son, bajo los trajes, abuelitas, con viteras, fuerte los aplausos, fuerte las palmas, felicitaciones, Fernando, felicitaciones Douglas, gracias, por estar con nosotros, perdón, perdón, así que vamos invitando, también a Lucrecia Chajón, así que Lucrecia Chajón, también, hace gala, de su presencia, en este preciso instante, quien, se acompaña, de Carlos Archila, Carlos Archila, y Lucrecia Chajón, cazadores, de lobos galácticos, por favor, rogamos, para ellos, para esta pareja, por favor, un fuerte, caluroso aplauso, bajo este fondo musical, de la marimba, la voz de Zulín, así que felicidades, feliz feria patronal, para todos los amigos, y hermanos de, Atea, Pista Hermosa, San Pedro, Sacatepeques, así que vamos a Lucrecia Chajón, y Juan Carlos Archila, cazadores, de lobos galácticos, es, la pareja, número, doce, gracias, gracias a Dios, hemos llegado, hasta este momento, gracias, San Francisco de Asís, gracias, Virgencita del Rosario, porque con su amor, y con toda su bendición, es como hemos llegado, hasta este lugar, donde está la pareja, número trece, con la mano arriba, pareja número trece, ellos son, Elisa, Jake, y Rudy Pérez, bajo los trajes de, los jefes, de la gran tribu, fuerte los aplausos, fuerte las palmas, para ellos, ahora vamos, con la pareja, número catorce, en la pareja, número catorce, son, doncellas del unicornio, así que son ellos, por favor, mucha atención, para que ustedes, los puedan reconocer, ellos son, o ellas, perdón, es, Stephanie Monroy, Stephanie Monroy, y Ana Victoria Tocay, doncellas del unicornio, así que para ellas, fuerte el grosso aplauso, que muy bien se lo merecen, así que el día de hoy, han realizado, una labor tan importante, para la comunidad, de la tía de Vista Hermosa, cada quien, hace lo que le gusta, y ellas, se han dedicado, han dedicado, este, lapso, de varias horas, de trabajo, para la cual, hoy, se van muy satisfechas, de haber presentado, uno, de los mejores, espectáculos, así que, es, la pareja, número catorce, vamos a presentar, a la pareja, número quince, donde está, la pareja, número quince, dos bellas princesas, compiteras, ante ustedes, el rostro, de quienes han portado, el traje, de diosas, del ritmo, ellas son, Jessica Monroy, y Magalín López, fuerte los aplausos, señoras y señores, estos soles, nos traen gratos de recuerdos, por supuesto, que ahí, estamos muy contentos, el día de hoy, muy conmovidos, escuchando la música, directamente, guatemalteca, y con ello, también, vamos a ver, los que forman parte, de las tortugas, niñas, mucha atención, son ellos, Juan Tunche, vamos a observar, el rostro, de Juan Tunche, que en este momento, y como también, de Víctor, Víctor Huertas, son ellos, los que llevan, ese traje, ese disfraz, de, las tortugas, niñas, por favor, que se escuchen, esos aplausos, que muy bien, se lo merecen, ya que con este fondo musical, que, con la mágica, y con la interpretación, magistral, de los grandes maestros, de la marimba, la voz de Zulín, que viene procedente, desde, la ciudad, de los altos, Quetzaltenango, así que, me da mucho gusto, el poder compartir, mi crómalo, con mi compañero, Joaquín Camil, que en esta ocasión, va a, darles a conocer, quienes son los que forman, parte, de, la pareja, número 17, gracias maestro, el corazón, se llena de emoción, al escuchar, las teclas, morenas, las teclas, de mi corazón, amigos y amigas, presentamos, ante ustedes, bajo los trajes, de Príncipes Tribales, ellos son, Ángel David Chávez, y Pablo Daniel Tocai, fuerte los aplausos, que paso con las palmas, que paso con los aplausos, maestro, ahora nos vamos, con las doncellas de la fantasía, mucha atención, son ellos, o ellas, Abigail Boc, Abigail Boc, dejó todo, ese entusiasmo, acá, que este estrado, yo me imagino, que ustedes, disfrutaron, ese baile, vamos a observar, en este preciso instante, el rostro de, Abigail Boc, que se hace acompañar, también de, Jocelyn Choc, así que por favor, vamos a observar, estos rostros, que en este momento, eh, nos muestran su rostro, por favor, Abigail Boc, y Jocelyn Choc, Felicitaciones, a todos los compiteros, y compiteras, del compite original, 4 de octubre, gracias, por su tiempo, su talento, su baile, y todo, lo bonito, que nos han regalado, en esta pista de baile, a través de la música, de Marín Borquesta, La Voz de Sunil, vamos a pedir, un fuerte aplauso, por favor, donde están los aplausos, donde están las palmas, fuerte los aplausos, para, la pareja, número 19, bajo los trajes de, Caníbales, del Cráneo de Oro, y los son, Dani Chocujay, y Pedro Chocujay, fuerte los aplausos, amigos y amigas, que paso con los aplausos, ahora si nos vamos, con la pareja, número 20, vamos a observar, en ese preciso instante, queridos amigos, quienes se encuentran presentes, vamos a descubrir, el rostro de, Jennifer Paola Tocay, por favor, vamos a brindarle, fuerte el color, de duros aplausos, para Jennifer, Paola Tocay, asimismo, de Gloria Estefany Tocay, de la comunidad, de Veranquistico Azul, felicitaciones muy sinceras, a todas estas lindas parejas, Santa, Santísima, María, Padre Nuestra, que estás en cada ministerio, del Santo Rosario, nos brindas, al Salvador, acudimos a ti, necesitados, nos alegramos, que desde la cruz, del Señor, te hayas, encomendado, la misión, de acercarnos a Él, a Él, y a su iglesia, por la conversión, por la conversión, y la penitencia, aceptados, por la confianza, que nos inspira, ponemos en tus manos, en tus manos, maternales, nuestras, preocupaciones, y temores, pero deseamos, imitar, tu, fidelidad a Dios, aceptando, con amor y humildad, todas las pruebas, Madre Nuestra, del Rosario, que hoy, estás con nosotros, que tu presencia, renueve, nuestra vida, alivie, nuestro ser, agobiado, por el sufrimiento, y la enfermedad, sostenga, nuestra, docilidad, a la gracia, y fortaleza, de nuestro amor, a los demás, convirtiéndonos, así, en testigos, del amor, del Padre, que no vacinó, por tu, intermedio, internos, a Jesús, nuestro Padre, Dios y Creador, pacientísimo, pacientísimo, Padre, San Francisco de Asís, Serafín, abrazado, y amante de la Cruz, que fuiste, estuvo favorecido, por Jesús, con la impresión, de la Sagrada, que hagas, en nuestro cuerpo, alcanzante, que lleve, incesantemente, la Cruz, y haga, frutos dignos, de la intención, Padre, nuestro, San Francisco de Asís, así, es como, el convite, 4 de Octubre, llega, prácticamente, a su final, pero no, sin antes, agradeciente, a nuestros, santos patronos, San Francisco de Asís, y nuestra, venerada madre, Virgen del Rosario, hoy, estamos agradecidos, porque, definitivamente, sin su ayuda, este movimiento, no fuera posible, a la primera pareja, muchas gracias, felicitaciones, por todo, el cariño, la amistad, y la confianza, que nos han tenido, para estar, en este escenario, junto, a Marimba Orquesta, la voz de su hijo, maestro, el tiempo es suyo, muchas gracias, así que, con ese fondo nacional, música creada, del maestro, Adrián Zú, su título es, mi linda María, hoy, lo escuchamos, con ese estilo, incomparable, de esta marimba, queremos, festar, muy sinceramente, a todas las parejas, que hicieron hoy, un trabajo, extraordinario, así que, queremos agradecer, a todos ustedes, quienes, el día de hoy, nos están acompañando, y nosotros, nos sentimos, muy contentos, muy satisfechos, de esta labor, que estamos realizando, que Dios los bendiga, a todos ustedes, de donde quieran, que hayan venido, que tengan siempre, un feliz retorno, pero no se vayan, porque la fiesta, va a continuar, así que, mi compañero, Joaquín, va a seguir dando a conocer, los otros puntos siguientes, gracias maestro, saludamos, al comité organizador, ellos son, Cayetano Cotú, David Tocay, Nicolás Pachal, Martín Pachal, Enrique Cotú, y René Tocay, organizadores, de este convite, también, queremos saludar, a los patrocinadores, a el alcalde municipal, de San Pedro, de San Matepeque, el doctor, Rodrigo Puch, a serigrafía, ser, especialmente, Nicolás Pachal, a bodas, Juedi, especialmente, a Martín Pachal, a cohetería, a la bendición, agradecimientos, a Pedro, David Tocay, a Joven Cotú, a Julio Gómez, de Almacenes Pacific, a Paco Monroy, también, saludamos, a Artemio Velasco, de Galería de Vidrio, Luis Fernando, de Alfa Industria, patrocinadores, de este convite, de igual manera, a todos, los colaboradores, a todos, los amigos, de las ventas, que están, acompañándonos, acá en el campo, a Tortillería Lucy, a Valdomero Nige, a Gustavo Pachande, a Albi Marcos S.A., y a José Miguel, Julafay, fuertes los aplausos, para los amigos, del convite, por favor, fuertes las palmas, que paso con los aplausos, maestro, estos atuendos, son muy especiales, así que hoy, realmente, nos llevamos, estos granos recuerdos, estamos muy contentos, porque nos damos cuenta, que el convite, 4 de octubre, es uno de los iconos, porque, porque hoy contamos, con un público, mucho más, con más, con más aumento, con más números, y eso nos hace, más grande, sentir, mucho que mejor, así que, mi querido Joaquín, la verdad, yo me siento contento, compartir el micrófono, con tu persona, felicitar a cada uno, de los elementos, que han hecho, un trabajo, extraordinario, gracias, gracias maestro, muy amable, pero, sobre todas las cosas, a todo el público, Dios lo bendiga, que la Virgen del Rosario, y San Francisco de Asís, les sigan bendiciendo, muchos, muchos, muchos años más, porque, sin su presencia, definitivamente, una presentación, como esa, no fuera posible, queremos, enviar saludos, a todas las familias, que se han volcado, hacia, el campo de fútbol, de Andréa Vistahermosa, porque, con ellos, es como, un comité como este, se lleva a cabo, con mucha gente como esta, se lleva, al público, en el corazón, agradecidos, porque, atendieron a el llamado, que se les hace, año con año, maestro, son, más de 20 años, de la agrupación, del comité original, 4 de octubre, se presenta, en este lugar, agradecimientos, a Ramón Alvarado, a Nicolás Pachán, y a toda su comitiva, que nos han brindado, el permiso, para estar este día, en este lugar, amigos y amigas, que pasó con los aplausos, ¡Adiós!